Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar de dos noticias del Real Madrid en el día de hoy que han saltado que me parecen muy interesantes y sería sobre Zinedine Zidane y sí, sobre Lautaro Martínez, atentos, así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía, vamos a comenzar con estas noticias y vamos a comenzar primero con Zinedine Zidane porque muchos medios ya están diciendo que podría irse al final de temporada el último ha sido, guau, que ha sido, que se plantea dejar el Madrid, el vestuario del Madrid incluso piensa que el entrador francés está más fuera que dentro ya las últimas declaraciones le han preguntado a ver qué va a pasar, qué va a hacer con su futuro, etc y no dicen nada en claro de que si se va a quedar o no y dicen que desde el club no saben nada pero que sospechan que Zidane se podría ir Zidane se podría ir y abandonar el Real Madrid parece que no está contento con lo que ha pasado esta temporada o que ya no está cómodo y bueno, yo creo que hay dos opciones bastante claras para él ¿no? sería la Juventus de Turín, donde Pirlo está... bueno, en la cuerda floja Pirlo después de muchos años, la Juventus no ha ganado la liga y a Pirlo lo están culpando mucho, lo están criticando muchísimo yo creo que la Juventus de Turín, un equipo que lo lleva persiguiendo a Zidane desde hace muchísimos años sería una de las opciones la Juventus para Zidane y un Zidane yo lo veo bastante factible lo veo bastante factible y luego lo otro, la selección francesa la selección francesa que dicen que Deschamps va a dejarlo tras la Eurocopa por lo cual lo cogería Zidane de nuevo la selección de su país bueno, son dos opciones que yo veo que pueden ser yo creo que son dos opciones que a Zidane le haría mucha ilusión volver a la Juventus y por supuesto a la selección de su país por lo cual no es descartable que Zidane después de, bueno, dos años más que aquí pues ha ganado una liga, sí, pero que no ha alcanzado yo creo que los éxitos que todo el mundo esperaba de Zinedine en Zidane yo creo que no, además creo que Zidane ha cometido errores yo lo digo, el volver, porque bueno, es cierto que ha vuelto creo que ha arriesgado, ha sido valiente cuando volvió porque él se fue después de tres Champions consecutivas se fue y hombre, volver después de eso, volver después de conseguir todo eso pues lógicamente puedes ensuciar un poco tu carrera porque te has ido en lo más alto y has vuelto entonces yo creo que todo el mundo creo que, vamos, deberían de agradecerle que Zidane haya vuelto al Real Madrid, ¿no? pero sí que es cierto que yo creo que Zidane no ha hecho lo que debería de hacer, que es una limpieza cuando llegó hay un entrenador para mí, infravalorado y eso lo digo yo como culé y lo que veo yo desde fuera que es Solari Solari fue el primero que sentó a Isco que sentó a Marcelo y que se dio cuenta que eran dos futbolistas que ya no querían eran dos futbolistas que no eran profesionales dos futbolistas que ya no querían correr y que ya no estaban para el nivel del Real Madrid al final del tiempo le dio la razón a Solari y la gente se le echó encima y la gente lo echó un entrenador que apostó por Reguilón que a mí me parece que es buenísimo que apostó por los jóvenes Solari, como digo, y creo que hizo un trabajo en el Madrid que no se valoró y que Zidane debería de haber terminado y no lo hizo esta es la realidad Zidane debería de haber llegado con mano firme y hacer la limpieza una limpieza que no se atrevió a hacer cuando él se fue porque él se fue del Real Madrid yo creo que a sabiendas que el club necesitaba una reforma una limpieza de vestuario pero él tenía tanto vínculo y tanta amistad con ese vestuario que no se atrevió a hacer esa limpieza que no se atrevió a decir tú, tú y tú os tenéis que ir y fue lo que le pasó y cuando regresó todo el mundo esperaba que Zidane esta vez sí que iba a hacer esa limpieza y no la hizo sino que hizo limpieza de jóvenes limpieza de futbolistas que tienen mucho potencial pero que él no quería como por ejemplo Reguilón, Asarraf, Ceballos, Llorente futbolistas que yo creo que hoy en día podrían ser titulares en el Real Madrid y que él decidió seguir apostando por las vacas sagradas como Isco, como Marcelo, etc. ahí creo que Zidane se equivocó y al final le ha pasado factura y al final hemos visto que le ha pasado factura porque el Madrid ha ganado una liga hace un año es verdad pero este año creo que se ha quedado con un vestuario muy limitado la última, Odegaard Odegaard cuando tienes muy pocos centrocampistas y lo que ha sufrido este año tanto Toni Kroos como Luka Modric, etc. porque no tenían sustituto pues creo que hombre Zidane tiene su culpa y le dicen que podría abandonar el Real Madrid creo que es una información bastante verídica y creo que en efecto Zidane podría estar pensándoselo podría estar pensándoselo la pregunta es ¿a quién puede fichar el Madrid ahora mismo como sustituto de Zidane? ¿qué entrenadores hay libres? porque Mourinho acaba de fichar por la Roma Klopp yo creo que es el único porque dicen bueno que en efecto en el Iber porque está allí contento su representante ha dicho que está a gusto allí pero yo veo un Liverpool que ya empieza a estar de capa caída un vestuario que se le escapa de las manos que necesita una reforma grande y claro yo dudo que Klopp continúe pero luego otros entrenadores top yo no veo que haya ninguno libre y que el Madrid pueda fichar a Alegri vamos a ver vamos a ver Raúl que ahora mismo está en la cantera también podría ser pero bueno si se va el Madrid tiene un problema grande y eso sí el Zidane tendría que comunicarlo cuanto antes para que el Madrid empiece a trabajar ¿no? la planificación de la siguiente temporada con un nuevo entrenador pero como digo veo bastante factible que se vaya Zidane y si no gana la liga más todavía sería un año en blanco y se supone que en el Madrid eso no se perdona como pasó con José Mourinho por no ganar nada en un año lo echaron así que vamos a ver qué pasa pero información de bastantes medios cada vez más de que Zidane se estaría planteando irse del Madrid quiero que me dejéis en los comentarios que os parece esta información y vamos con otra información que ha salido hoy de la COPE ¿no? que aseguran que Lautaro Martínez ya estaría negociando con el Real Madrid Lautaro Martínez estaría negociando con el equipo blanco dicen de momento la negociación es entre el jugador y el club el conjunto blanco aún no se ha puesto en contacto con el Inter de Milán y otras cosas por ejemplo lo veo que es normal son cosas de fútbol y los equipos negocian con los jugadores pero parece que depende el club que lo haga se ve mal o no hay casos como el de Griezmann que le dieron muchísimo boom es que el Barça negocia con Griezmann etc y en otros casos no se habla de eso repito yo no lo veo mal ni vi mal lo de Griezmann ni veo mal esto es normal eso es algo que pasa siempre los equipos hablan con los jugadores siempre aunque tengan contrato en vigor se supone que no se puede hacer se supone pero lo hacen todos y me parece que es algo normal y corriente es normal que se negocie así por lo cual yo esto bueno me lo puedo llegar a creer simplemente me extraña porque yo no veo a Lautaro Martínez como una de las prioridades del Real Madrid si que necesita un 9 esto es cierto pero dicen que van a por Mbappé que si quieren a Haaland y tal Benzema va a continuar seguro si fichas a Mbappé Lautaro donde juega donde lo pones es un nuevo Jovic sería raro pero que dicen que ya estaría negociando esto es bueno afirmación de Fabián Godoy que se supone que tiene cierta vinculación con Lautaro Martínez se sabe que Marit lo ha querido varias veces de hecho dicho por él en una entrevista ayer mismo que le dijo no al Madrid dos veces Lautaro Martínez ha confesado ayer en una entrevista que rechazó al Madrid en dos ocasiones por lo cual bueno que el Madrid se ha interesado en él en un pasado sí que el Madrid puede que lo tenga todavía en mente puede ser puede ser y no es la primera vez que sale el rumor de negociaciones Madrid Lautaro Martínez pues es lo que están afirmando desde la COPE negociaciones Real Madrid con Lautaro Martínez y ahora mismo solo sería entre el jugador y el Madrid luego ya se supone que si llegan a un acuerdo el Madrid negociaría con el Inter de Milán vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa con el tema de Lautaro Martínez pero no va a ser barato es decir si el Madrid lo quiere fichar no creo que sean 100 millones de euros pero 70 80 millones yo creo que bastante factible yo esta noticia repito no la acabo de ver más que nada porque no me pega que el Madrid vaya a por él si quieren a Mbappé y tal no sé me extrañaría pero esto es fútbol y no se descarta nada así que esta sería la información Lautaro ya negocia con el Ramariz y Zidane podría irse ahora por supuesto os pregunto a vosotros qué os parece esa información qué os parece lo de Zinedine Zidane sería lo mejor para el Madrid lo mejor para Zidane creéis que su vuelta fue un error creéis que volvió pero que no hizo la limpieza que debería de haber hecho y como veis el tema del Lautaro Martínez es necesario para el Real Madrid creéis que es una buena opción encajaría no ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo como siempre hacéis con un enorme like suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo en el siguiente vídeo